Uno de los largometrajes en competencia en la categoría Ópera Prima México fue La brújula la lleva el muerto, de Arturo El Chango Pons. ¿Tendiste? Voy a Chicago. La película se trata básicamente sobre la desorientación que podemos tener existencialmente y físicamente, ¿no? El no saber dónde estamos ni saber para dónde vamos. De eso se trata básicamente la película. ¡Era la madre! ¿Quién habla inglés? It'll take some time till they get here. We are in the middle of nowhere. ¿Dónde vas? El título de la película tiene que ver con un pequeño homenaje, digamos, a Juan Rulfo. Juan Rulfo, en el Llano en Llamas, sus cuentos se llaman como la primera frase del cuento. Y yo a mi película le puse como la última frase del diálogo, de toda la película, ¿no? Que es de lo que se trata también. La narrativa de la película es que la brújula la lleva el muerto. Pero se convirtió también en una frase con muchos sentidos y con muchas construcciones de símbolos y de cosas que la gente ha construido y que nosotros estamos encantados con eso, ¿no? Pues es que creo que está en inglés esto. Pero vos tú la pones adelante y le das palucho. Por un lado, intenté agarrar las atmósferas rulfianas, pero poniendo un tono y un ritmo muy de Ibargüengoitia, que es otro escritor que aparte es de mi pueblo, de aquí de Guanajuato, y que me encanta, ¿no? Si pagan bien, lloramos y rezamos. Pues aquí ya no tenemos trabajo, ya las palcuras en medio río. Quería como que hubiera un encuentro entre estas dos cuestiones literarias que se pudieran transformar en algo gráfico o en imagen. Y pues lo intentamos, creo que quizás no lo resolvimos del todo, pero sí que hay un... Estamos muy satisfechos con lo que conseguimos en ese sentido. ¡Pegar un abertón! ¡Cencho! Creo fielmente en que el cine tiene que crear estas imágenes metafóricas para seguir transmitiendo esta sensación de que es cine. Yo creo más en el cine en el que puedes construir ideas, símbolos, otras realidades. El cine fantástico, por decirlo de alguna manera, aunque sea realista, pero jugar a la fantasía, jugar a romper con la lógica. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a construir símbolos plásticos, o símbolos narrativos, o símbolos de discurso. A 10 pesos. Son a 10 dos toques. Ándele, toques, miren. Hay una metáfora que aparte se ha construido sin yo quererla, que es esta cuestión de que el muerto puede ser cualquier gobernante y que su política de gobierno es una brújula y que el pueblo es la gente que ve en la carreta. Y no solo en México, en el país que voltees y en donde estemos, o sea, ahí están. Y todos, en todo el mundo, a todos, nos lleva un muerto con una brújula. No sabemos dónde estamos. Y en esto vamos hasta Chicago.